Buenas noches, Denise, María, María Nera, Reina, José, Sila y Alessandro. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Bueno, respetando los horarios, unos 7 y 35, gracias a los que están conectados en el momento puntual, pues vamos a empezar. Pueden hacer cualquier pregunta en cualquier momento que algo no sea entendido. Sí, si no hay preguntas, igual yo voy a preguntar. Esta reunión de hoy es de muerte y complicaciones, en la cual históricamente se presentó un caso en el cual ha ocurrido, digamos que no se ha ido, ¿no? Por los diagnósticos correctos, el manejo correcto y el paciente sea complicado o inclusive puede haber fallecido, ¿no? Y después de eso se hace una discusión del tema y con eso se tiene que sacar un aprendizaje. Lo ideal es que se cometan los menores errores, pero para nosotros igual siempre se queda más grabado el conocimiento cuando uno comete un error. Lo ideal es que ese error no conlleve la vida de una persona. Yo voy a comenzar distinto, voy a relatar un caso y después le voy a hacer una pregunta en base a ese caso, ¿no? Entonces es una imagen más o menos, es como yo me veía, ¿no? Y ustedes, aunque la mayoría son R1, también se pueden ver en algún momento cuando yo era R1. Yo ingresé a LOAISA, como es la medicina interna, en el 2005 y después de tres años, después del ser R1 y más de cinco años después del internado. Bueno, entonces uno llega, de todas maneras, a un hospital, ¿no? Iba a un hospital como lo dicen, en el cual hay patología desde simples, pero hasta muy compleja, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? Cuando llegué, mi sistema interna, ¿no? Y un externo, que ya tenían dos o tres meses, ¿no? Y cada presentación, ellos respondían más que yo, y se notaba, ¿no? La diferencia. Y he tenido que aprender, ¿no? Cada noche ingreso, quedaba hasta la tarde, en la noche, ¿no? Y veía como mi interna, como que ya había terminado sus cosas, ¿no? Y tenía que irse, y como que yo todavía me quedaba ahí, y me decían, no se pueden ir, no había ningún problema, no se habían cumplido su trabajo, ¿no? Pero lo que más más recuerdo de esas primeras semanas eran las guardias, ¿no? Las guardias, en esa época éramos uno o dos R1s nada más, un R2 que estaba en el área que, digamos que sería una UC, en esta época, de cuatro o cinco camas, y un R3, ¿no? Y algún asistente era para toda la emergencia de medicinas, ¿no? Y a veces era hasta jefe de guardia de la vez, ¿no? Entonces un R1 iba al tópico, solo, un R1 iba, nosotros le llamamos la torre, y observación, ¿no? Que entre promedio había entre diez, hasta todas las camas que se podían, podían haber, ¿no? Y en la segunda guardia, recuerdo, creo que era un domingo, donde me tocó estar en observación, pero con una R1, que era de la Universidad de Villarreal, y había una paciente obesa, sin ningún antecedente, que había venido por vómito. Yo no la había evolucionado, la había evolucionado, mi colega, pero igual, éramos un equipo de guardia, ¿no? Le estaba hidratando, ¿no? Entonces la anuncia oral estaba estable, le habían puesto una, creo que un cloruro, nada más, pero le estaba dando frutiflex, ¿no? Para hidratación. Creo que le tomó en esa época solo electrolitos, pero ahí, en esa época tomamos los electrolitos solamente por agua, ¿no? Pero si tú marcabas electrolitos, solamente te salía el pH y los electrolitos. Y ya para el reporte de guardia, el leerle tres viene a leer, pues, las historias, ¿no? Y se da cuenta que ese resultado tenía un pH en 7.1. Los electrolitos había un poco hipocalemias, ¿no? Pero nadie se había percatado, después lo dijo, tomó inmediatamente un aga completo, ¿no? Y en ese aga vino el pH mucho más bajo de 7.0, el bicarbonato creo que en 8, y la glucosa creo que 500 o 600, ¿no? Era una cetoacidosis diabética que le estaban dando frutiflex. Y no lo sabíamos, ¿no? Porque no tenía el antecedente de diabetes. No era obesa, estaba debutando, gente, con diabetes 2, con una cetoacidosis. Pero en esa época, personalmente, yo nunca había visto una cetoacidosis en mi internau, que yo recuerdo. Y menos ahí, pues, era la segunda guardia. Y sabemos, salió de esa guardia, después el reporte ya, ni recuerdo cómo fue el reporte, ¿no? Pero yo salí, ya eran creo que 10 días de L1, ¿no? Ya con toda la carga del piso, salir todos los días en la noche. Pues yo estaba desanimado, ¿no? Inclusive había pensado en ese momento, y le dije a mi R3, ¿no? Pero el jefe residente de esa época, creo que voy a renunciar. Y él me dijo, no, ¿por qué? Por esto nos va a pasar a todos, ¿no? Lo importante es que uno aprenda. Lo importante es que esa señora, por ejemplo, cuando le dieron de alta, se quedó y se pudo hacer el diagnóstico correcto y dar un tratamiento correcto, ¿no? Después me acuerdo que nos llevaron con ese caso a EMICE y todo eso, ¿no? Pero la paciente después, obviamente, le dieron un tratamiento correspondiente y salió, pero así uno llega, ¿no? A algo nuevo, ¿no? Algo nuevo y a veces se pueden cometer ciertos errores, ¿no? Yo siempre le digo a los que no han escuchado alguna vez, ¿no? Ya, yo puedo no saber a algún momento, pero lo ideal es que ya, en ese momento, aprenda y después no vuelva a cometer esa misma equivocación. Bueno, me presento para los que no me conocen o nunca han rotado conmigo. Yo soy pre-posgrado de Universidad Cayetano. Vení a la universidad en 2000 y la residencia en 2008. Estoy en el Hospital Baixa desde 2009. Trabajé dos años en emergencia y después en el Departamento de Medicina Interna desde 2011. Yo mismo en la Sociedad de Medicina Interna y pongo acá solamente el tema de docencia, ¿no? Porque creo yo que en estas reuniones es más un tema para enseñar, ¿no? Para enseñar a internos, pero sobre todo residentes de diferentes años, ¿no? Y crea que no, también todos, ¿no? Cada vez que yo también me puedo conectar a una de estas reuniones, también aprendo, ¿no? Como asistente de las anteriores, ¿no? Antiguas reuniones de mediodía en el subausto, ¿no? Que ahora se están retomando de esta forma por el tema de la pandemia. Entonces, primera pregunta. De acuerdo al relato que yo les he dado, ¿qué nombre le pondrían a esa acción, ¿no? Obviamente a todo el hecho, ¿no? El hecho de tener una paciente obesa que vino con vómitos, deshidratada, que se estuvo manejando con hidratación con Frutiflex y que habría llevado a las 3 de la tarde, ¿no? Los electronitos se le tomaron más o menos a las 6 y él haga a las 6 y media, 7, ¿no? A ver, son 37, la mitad, 19 o 20, ya para redondear si podemos cerrar las votaciones. Ojo, ¿no? Esto después va a tomar pie para la siguiente, las conversaciones más adelante. Bueno, hay diferentes términos, ¿no? Para un mismo hecho. Lo cual también puede llamar la atención, ¿no? Uno ha votado por iatrogenia, lo cual en parte tiene razón, ¿no? Iatrogenia es casi siempre algo malo, ¿no? Que es realizado por un generalmente médico, pero también puede ser por cualquier personal de salud, ¿no? Uno ha tenido que ser un paciente. Malpraxis también. Deligencia también, aunque muchas personas tienen temor, ¿no? A decir esa frase, ¿no? Pero al final, sí, pues, ¿no? Si uno no hace lo que debe hacer en ese caso, evaluar bien a un paciente, ver si tomarle algún examen de laboratorio, ver si está muy deshidratado, ver si tenía por ahí baja de peso, o síntoma de diabetes, etcétera, etcétera. Entonces no hizo, ¿no? Tomando la glucosa o tomando nada. O sea, efectivamente es una diligencia, ¿no? Aunque la mayoría votó por omisión, ¿no? Omisión podría tomarse como un término leve, ¿no? Inclusive también puede ser un daño, ¿no? Porque la paciente pudo haber tenido mayores complicaciones de no haberse revaluado el caso por alguien también con más experiencia, ¿no? Al final quien se dio cuenta de la equivocación fue con la R3, ¿no? Ni mi colega Ramón ni yo habíamos visto nunca antes una cetoacidosis diabética, ¿no? Y, bueno, cada año se lo puedo asegurar en estos de 2010 a 2021 de MICs siempre había un MIC de cetoacidosis diabéticos. Y generalmente los primeros dos meses que comienzan los 2.0acidosis diabéticos. Esto es una noticia, ojo, miren, del 2018 y que detectó, ¿no? Que morían en ese momento. Entonces el estudio era, no recuerdo si 2013 o 2016, 250.000 a 400.000 personas por errores médicos llegando al punto de ser la tercera causa de fallecimiento solo después de cáncer, solo después de enfermedad cardíaca. Estas son estadísticas del MINSA del año 2017. Están en orden de frecuencia, ¿no? Si ven, miren la cantidad de muertos en 2017. Este es todo el Perú. Un poco más de 120.000 personas. Y estos son porcentajes, sumando cánceres y tumores, casi 20%, influencia y neumonía, un 12%, juntando enfermedades cardíacas y infartos, un 9%, accidentes, 6%, infecciones bacterianas en general, 5%, ACV, 5%. Acá se pueden ver números bajos, ¿no? Obviamente porque hay múltiples causas de fallecimiento. Acá lo vemos en números. Los porcentajes los hemos multiplicado por ese total, ¿no? De 120.000. Y son 20.000 personas que fallecieron de cáncer en el 2017 por neumonía, influenza, casi 15.000 personas, por infartos, enfermedades cardíacas, más de 10.000 personas, accidentes, 7.000 personas. Son mucha vida, ¿no? Obviamente si lo vemos como porcentaje, quizás sea visto como poco. Obviamente si lo comparamos con Estados Unidos, que tiene más cantidad de personas, quizás sea poco, ¿no? Pero aún así. Ahora, lo que yo estoy poniendo acá es el número, si recuerdan la noticia anterior, de muertes por error médico. Eran entre 250.000 y 400.000. Porque ellos tienen sus propias estadísticas, ¿no? Bueno, cada hospital, todos los datos están digitalizados, computarizados, se pueden sacar eso, ¿no? Se trabaja mucho con seguros y ellos no te pagan, si es que no demuestras que no ha sido un error, ¿no? Calculando, perdón, esto, ¿no? Para unos 320 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, sería 0.01% de mortalidad por error médico. Y lo que yo he hecho es multiplicar, ¿no? Entre 3 millones de habitantes, obviamente para esta época, de este año 2021, habrían 33.000 muertes, perdón, por error médico. ¿Dónde está ese dato? Obviamente ese dato no va a estar, porque sería muy raro, ¿no? Que alguien ponga, ¿no? Como causa de fallecimiento, el diagnóstico, ¿no? O la causa de fallecimiento se ponga como error médico, ¿no? Si no es que hay un estudio de cada caso y una auditoría, y en la cual después, ¿no? Se concluyó que la causa de fallecimiento tuvo que ver un error médico. Eso es chamba, ¿no? Eso es trabajo que realmente no se hace acá aún, creo yo. Pero así como extrapolamos muchas cosas, guías americanas, etcétera, porque no podríamos tomar estas estadísticas también. Ahora, obviamente, tendría que hacerse un estudio acá de ese tipo para tener un número exacto, pero no es diseñable este número. Ahora voy a compararlos un poco con la mortalidad que ahora vemos por la pandemia, ¿no? Esto es desde la página del Minsa también, ¿no? Están todos los datos en la página web. Simplemente hechos restos, ¿no? El exceso de muertes por Sinares, ¿no? No son las muertes por COVID, ¿no? Sino son el exceso de muertes, que es lo más real, ¿no? Para la mortalidad en lo que vivimos y lo más cercano. Casi 100.000 personas que han muerto en la primera ola, principalmente en 2020, un exceso de fallecimientos. Esto es solo en los primeros tres meses, 2020-2019, y esto es 2021-2020, más o menos la primera parte de la segunda ola. Esto, si sacamos restas también, más o menos 100.000 personas en la primera ola. Igual si sacamos restas, la segunda ola serían 120.000. Y la suma de la primera y segunda ola de muerte, es un exceso de muerte, ¿no? En Perú, más de 200.000 personas, ¿no? Y es el número que se maneja. Está sobrepasado bastante, ¿no? La 20.000 personas que se fallecieron de cáncer, y es veces más en el 2017, ¿no? Realmente es una catástrofe. Ahora sí, vamos a lo que quiero conversarles hoy día. ¿De qué vamos a hablar? Mencionarles los objetivos de aprendizaje. Siempre una sesión debe tener eso, ¿no? Dirigir qué es lo que yo quiero en la reunión. Vamos a discutir, ¿no? Igual como votaron por la pregunta anterior, en cuatro casos clínicos, simplemente lo que tienen que decir es el diagnóstico, qué les parece con la anamnesis, el examen físico, los datos clínicos que les podemos dar. Obviamente estamos hablando de casos de muerte con complicaciones. Es un error, ¿no? Error médico. Qué consecuencias trae, qué causas pueden tener. Algunos tipos, ¿no? Y unas conclusiones finales. Que quiero hoy definir, yo no yo, ¿no? Sino de acuerdo a un par de bibliografías que es error médico o error en medicina. Obviamente, ¿para qué? Para reconocer no solamente las consecuencias que muchas personas podamos inferir también, sino también las causas. ¿Para qué? Para poder dar soluciones. No, yo cada vez que escuchaba un M.I.C. de cetoacidosis diabética, ya como asistente en el subauste, me traía en mente el relato que se mencionó al inicio, ¿no? O sea, ¿por qué desde 2005 se tiene que repetir lo mismo? 2006, 2007, ya yo de asistente 2013, 2014, 2015, y no sé si este año habrán discutido algún caso de cetoacidosis diabética también. ¿Por qué? ¿Por qué debe ocurrir lo mismo? ¿Por qué pasar lo mismo? ¿Por qué seguir cometiendo los mismos errores? Entonces, ¿cómo se pueden plantear soluciones? Ubicando las causas y corrigiéndolas de alguna forma. Pues si no, vamos a seguir en la misma vorágine, ¿no? Y por eso, ¿por qué les puse las muertes, ¿no? Del COVID. Porque si algo aprendimos en la primera ola, aunque sea poco, la segunda ola se volvió a cometernos los mismos errores. Pero no solamente por las personas fuera del hospital, se reunieron sin mascarilla, había algo nuevo, se le iban a comprar al mercado central, etcétera, etcétera. Sino los mismos hospitales. Los mismos hospitales volver a lo mismo usar antibiótico, volver a lo mismo, permitir, etcétera, etcétera. Y el tema, obviamente, de la falta de oxígeno y las camas de los ventiladores mecánicos también. Y sobre todo, no cambiar, ¿no? Y no buscar, y en la primera ola se nos volvió gente por falta de oxígeno. Había otra forma de dar oxígeno. Y otros tratamientos que después ya se confirmaron en otros ensayos clínicos. Pero bueno, acá nos vamos a enfocar en general, ¿no? En general, pero a propósito de unos casos, ¿no? Para ver por qué se cometen los errores y tratar de buscar soluciones. Primer caso. Es un caso actual, que ingresó por emergencia a las nueve de la noche, el 12 de agosto. Tal cual, estas son las hojas rosadas de emergencia, ¿no? Y mencionan dos días. Para los que no ven, voy a leerlo. Dolor, síntoma principal, dolor de miocenal izquierdo, que hoy se intensifica, perdón, y se automedica con tramadol intramuscula de subcutáneo y no se, y por eso entiendo que viene emergencia, ¿no? Tiene un antecedente de trombosis de miércoles inferior derecho. Tratamiento con enoxaparina, 5 días, parece, ¿no? Cada 12 horas. Examen físico, 140-80, saturando normal, 98, un glucote de 99, 37-4 de temperatura y 94 de cardíac. El examen físico, muy mayor positividad, excepto por el edema en miércoles inferior derecho y acá por edema en brazo y en brazo, antebrazo y mano izquierda, ¿no? Y además el edema. Entonces, en base a esta historia, a este cuadro clínico, les pido que voten. A ver, son respuestas variables. La mayoría ha votado por trombosis venosa profunda. Bueno, deduzco que por el elitema, el aumento de volumen, el dolor, ¿no? Otros han votado por celulitis, que también, ¿no? Por ahí tenía 37-4, hay edema, elitema, podría ser también. Otro ha votado por el tesis anomatoide. Y he puesto otros en general, porque puede ser que son cuatro diagnósticos nada más. Puede haber otros diferenciales, porque no hay muchos datos, ¿no? Vamos a ver lo que pasó en la emergencia, ¿no? Entonces, esta es la evolución de la guardia de la noche, ¿no? Entre las nueve de la noche, pasaba a observación. La evolución es casi la medianoche, 150-80, 84 de cardíaca. Plantea, mujer con 16 años, descartar TBP del miembro superior izquierdo, del miembro superior derecho. Síntomas, dolor moderado. Y en el miembro superior izquierdo y menos superior derecho, ¿no? Había, describen el edema, pero no había cambios en la coloración. Y lo hospitalizo, ¿no? Estaba estable, con una trombosida en los aprofundas, ¿no? Ok, segundo caso. Este es otra historia, este ya es una historia, ¿no? De Pabello. Tiempo de enfermedad, 12 días. Si no entienden la letra, voy a leerles. Principalmente dice, leve dolor en rodilla derecha. Que hay limitación, entiendo, ¿no? Para deambular, acude a centro de salud, el dolor se hace más intenso, acude a emergencia por limitación del movimiento de miembro superior izquierdo y miembro inferior derecho. Antecedente de dos años, tratamiento por TBP. Hace dos años, un cuadro similar a TBP y hay limitación funcional del miembro inferior derecho. Esto es también para votación. Solo con anamnesis, ¿no? Un tiempo más largo, 12 días, en que el diagnóstico piensa. Estos son los resultados. Ha variado un poco. Igual la mayoría ha votado por trombosis venosa profunda. Y ha habido más gente que ha votado por artritis. Obviamente no ha puesto inflexión urinaria porque el cuadro no tiene nada que ver, ¿no? Y celulitis ha bajado el porcentaje. Ok. A ver, es un tiempo de enfermedad distinto, ¿no? Ojo. Tienen los síntomas que parecen, pero es otra anamnesis, ¿no? Esto es de hospitalización. Avancemos. Y este es un tercer caso. Tiempo de enfermedad es dos semanas y tiene dolor, ¿no? Pero ahora ya les muestro el examen físico, ¿no? Esta paciente sí yo la he examinado, ¿no? Y lo que tiene es dolor intenso. No podían ni siquiera separar el brazo del del tórax, ¿no? Por el dolor y el aumento de volumen en el en el hombro izquierdo. También tenía un dolor y aumento de volumen de toda la mano y la muñeca que le impedían hacer puño, ¿no? No podía mover los dedos. Y también había un aumento de volumen de de ambos, ¿no? Ambas rodillas como ven acá. Tenían el témpano positivo, ¿no? Y esto era marcadamente doloroso y si no se ve acá muy bien había eritema. Había eritema, metacarbofanágicas todas, interfalángicas proximales también. Y el codo también, ¿no? Acá no he puesto la foto, pero tenía dolor y también sintobitis en el codo izquierdo, ¿no? El hombro derecho no estaba comprometido y la mano izquierda y derecha tampoco. No había más la mano, metacarbofalángicas, cefalgaría por cima, muñeca, rodillas, hombro, izquierdo y los tobillos también. No he puesto acá la foto, pero también los tobillos tenían dolor y aumento de volumen. entonces con eso historia, normalmente es una mujer, más o menos 40, 25 años. Entonces, votación. Estos son los mejores lugares para que ustedes se puedan equivocar. Cuando ya sean R3, estén a cargo de un grupo de accidentes o cuando ya sean R3 asistentes, estén a cargo de una emergencia de un hospital grande, ahí sí no se van a equivocar. En cambio acá ustedes tienen la posibilidad de que si dicen algo o actúan o hacen algo, los asistentes podemos que tenemos un poquito más de experiencia con más pacientes o más casos poder corregir. Pero si no sabemos qué es lo que están pensando, no sabemos qué diagnóstico plantean, cómo hacen sus historias, no podemos, no podemos corregirlos. No podemos, bueno, quizá a algunos no les guste esa palabra, pero no podemos mejorar, mejorar su conocimiento o mejorar sus habilidades. Quisiera, ¿no? Una máquina para crear los pensamientos pero todavía no se inventan. Bueno, acá la mayoría ha votado ya, ya veo una división, ¿no? 30% artritis reumatoide y 20% artritis oriásica. Normalmente acá no hay lesiones llamativas de psoriasis donde es casi generalmente se ven las oriásica en rodillas o en codos pero hay tipo psoriasis inversa, etcétera. Puede estar dentro de los especiales, pero definitivamente esto es una poliartritis, ¿no? Entonces se enfocó como tal, ¿no? Y se le dieron algunos exámenes. Esto ya vino emergente, ¿no? Hemoglobina 13, glucosímicos normales, neutrofilia, plaquetas normales, una glucosa obviamente a las 9 de la noche elevada, pero el paciente no tenía antecedentes de diabetes, es una glucosa clasar, ¿no? Pulina normal y empezarla un poco elevada, ¿no? Ese es el manejo que le dieron al paciente en emergencia. Una dos dos dosis junto con el trofeno, pero aún así la paciente tenía mucho dolor. Obviamente, si recuerdan la... la artritis que tenía realmente esto duele, ¿no? Realmente, la señora no podía casi moverse, ¿no? Y nosotros le hicimos un plan, ¿no? Con la visita y con los residentes y veíamos el manejo, bueno. Teníamos Prenisona, Cibuprofeno, Paracetamolio, Mastracel. Le estábamos dando un aire y Prenisona junto y no sabemos cuánto tiempo habrá estado usando la paciente a dos semanas analgésicos, incluyendo aire. ¿Cuánto estaba en riesgo o por ahí quizá tener ya alguna dispensión o quizá úlcera? En este caso, sí, te indicaron muchos casos que ponen un brazo innecesariamente. Y los hombres todavía no llegaban, pero doce horas al siguiente después está el hombro de la señora que puede haber recibido Prenisona en la tarde y esta es la mano. A ver si ven la magnitud del tamaño, o sea, del edema, Y el edema ha bajado, no ha bajado mucho el edema, pero sí el edema. Y esto ya vino después un BCG, ¿no? Muy elevado un PCR había bajado. Ojo, ¿no? La muestra tomó el 14, el resultado después, ¿no? Dímelo de normal, diría yo. No, ojo, no, este es el dinero normal para los que no estamos familiarizados con los valores normales de dinero. Este valor ya no es normal, ojo. 0, es el percentil no veinticinueve, ojo, ¿no? Si recuerdan la curva normal, esto casi está escapando de la curva normal. Y un factor más negativo, ¿no? Llama la atención, ¿no? Pero le pedimos anti-CCP y si este anti-CCP salió elevado. Esto es el tratamiento que recibió hasta el 21 de agosto. Vivió cinco días, bueno, el día de evacuación es acá, recibí la calivosis, pero recibieron presión hasta acá. Se dio como un profeno. Se descubrió que hipertensa, ¿no? Se le midió la presión y estaba elevada. Y esto es, esta ya es del 21 de agosto con un tratamiento de cinco días de predizona, ¿no? Después vendió. Diferencia, ¿no? El ingreso antes de predizona y después de predizona. Las manos. A mí, a mí me sorprendió realmente. Miren la manita. Miren. Ya no hay editema. Habría que examinarlo, entonces ya habría sinovitis. y miren la rodilla. Acá está un poco borroso. Pero es evidente. Es evidente. Yo le pregunto ahora, con la evolución que ha tenido, con los resultados que tiene, ¿cuál sería el más tipo de estado reciente? LUMAR. Sí, doctor. LUMAR. Está LUMAR. Los análisis, los resultados, la evolución con la zona, los análisis de laboratorio, qué piensas. ¿Cuál es el diagnóstico? Artritis reumatoidea, doctor. Artritis reumatoidea. ¿Y por qué tiene, si me planteas artritis reumatoidea, porque tiene factor reumatoideativo? Sí, pero la prueba terapéutica ha sido artritis reumatoidea. Ya, había una respuesta corticótica. Sí. Sí, es claro, ¿no? Pero, otra poliartritis que no sea artritis reumatoidea no mejoraría con corticóidea. También debería mejorar, pero el CCP ha salido también alterado. Ah, distinto, ¿no? En distinciones, el antissipo ha salido positivo a que solo mejoró con corticóidea, ¿no? O sea, si tú tienes un paciente con corticóidea y el antissipo positivo es, digamos que sensible, identifico, aún el paciente no tenga factor reumatoidea. Claro, el factor reumatoidea podría salir negativo, podría existir un falso negativo también dentro de las pruebas, ¿no? Más aún mejora con el esquema terapéutico entonces el diagnóstico se refuerza para para mí en la tricoterapia. Ya, ok. ¿Qué primero, estás de acuerdo con el diagnóstico de Omar y segundo, ¿qué tratamiento continuarías? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, presente? No sé si me equivoco, doctor, pero por ahí había visto que está presente más o menos entre un 20 y un 40% de los pacientes con arotritis, o sea, no en todo, ¿no? Mientras que el anticuerpo, anticuerpo citrolinado sí es mucho más específico para la enfermedad, ¿no? Uno es eso y lo otro, bueno, la presentación clínica sí que es un poquito que de repente por ahí nos podría hacer dudar porque suele ser simétrica en esta paciente no hemos visto esa simetría tanto, ¿no? por la presentación de varias articulaciones, de pequeños y medianos articulaciones, la respuesta a la premisona y el péptido citrolinado positivo del anticuerpo, pues, para mí también sería la primera posibilidad. Ya, ok, ¿y un tratamiento que tenías que darle? Debíamos iniciar medicamentos modificadores de la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles? Metrotexate. ¿Te acuerdas la dosis? ¿De 2.5 a 10 miligramos por semana? No, la tablet es 2.5 pero o sea, ¿no? Antes se da dosis y baja pero ya casi el estándar es partir de 15, ¿no? Y se regula, ¿no? Se regula los adversos o la respuesta clínica, ¿no? Pero debe iniciar su punto efectivamente. Después les ayuda a manejar nuevamente la inflamación y ya lo que ven acá, ¿no? Es el tratamiento estándar a partir de un autoide. Alí no lo puedes dar inclusive si no tienes mucha duda junto, ¿no? Con la previsión para que ve los resultados, pero acá por la enfermedad o las cosas se quiso esperar los resultados pero obviamente como el cliente estaba con tanto dolor le dio una dosis baja, ¿no? De previsión y hubo respuesta clínica, ¿no? Ojo, la previsión es la previsión que usa con aseofo. Es hablar acá de artritis y de diagnóstico pueden ver en el canal si quieren ahí. Dura ocho minutos un video de ahí sobre el tema, Y menciono los criterios de artritis reumatoide sino la sensibilidad y criticidad de anti-CCP y a ver lo que más o menos ha dicho Max en el tema de que hay muchos falsos negativos en un cuadro de artritis reumatoide para ello el anti-CCP tiene muy buena sensibilidad de especificidad en los casos sobre todo en los casos tempranos, ¿no? En los casos que a veces son hasta según los criterios nuevos de menos de se han dado cuenta de algo de estos casos que les he presentado y les recuerdo las votaciones, ¿no? Acá hubo un primer caso mujer de 16 años TDP dos días el dolor de brazo votaron por TBP 60% un segundo caso ya de días dos días el presidente de TBP de eliminación funcional y votaron 32% por TBP todavía y a este caso obviamente la mayoría votó por tromatoide y algunos votaron por psoriasis, ¿no? Pero ya vimos los exámenes y los exámenes y el testigo de los exámenes y el testigo de los exámenes y el paciente la paciente pasó al pabellón con un diagnóstico de trombus y de los pacientes yo lo tomé el mismo día ingresó el 12 y se hospitalizó y nosotros la vimos el 13 en la pita Marta, sí, tal, dime. Buenas noches, ¿pudo haber ocurrido la reacción adversa más frecuente al dar a una paciente anticoagulación que no lo necesita, ¿no? Que pudo haber sido sangrado. Sangrado, claro, muy bien, ¿no? Porque a la paciente le di una farina de 60 miligramos aunque bueno el sangrado es controlable pero no sabemos si esta paciente de pronto haber tomado aines por el dolor o haber tenido una bulsa y le damos un anticoagulante y sangrar muy bien. Queda una opinión Sí, perfecto. El error que más cometemos creo que he visto es el hecho de jalar flecha, ¿no? A veces por nuestra inexperiencia o por no saber discernir entre más diagnósticos diferenciales lo único que jala más es hacer es jalar flecha, ¿no? Y eso también puede incurrir en los errores que a veces se cometen de emergencia porque ya sea porque estemos muy ocupados o muy estresados en alguna otra cosa. Dejamos de prestar cierta atención a otros pacientes entre comillas que están estables y los mandamos con el diagnóstico errado. Me ha pasado a mí y creo que nos ha pasado a todos como es el caso de una paciente que ingresó al pabellón 7 segunda, ¿no? Con diagnóstico de ACV porque no me movilizaba en mi cuerpo izquierdo pero era una inmovilización por dolor sin embargo lo habían mandado con diagnóstico de ACV le habían hecho resonancia y todo y al final resulta que era una fibromialgia nada más, ¿no? Entonces ese tipo de errores no sé quizás por falta de diagnósticos diferenciales o por no saber discernir etcétera, ¿no? Pero como usted nos cuenta conforme pasa el tiempo la experiencia nos hace darnos cuenta de que hay que examinar al paciente mejor hay que saber asociar los exámenes diagnósticos mejor y saber qué si los exámenes pedir y no por las puras como dicen ¿no? Y interesante y no sé si nos podría dar algún otro consejo para dejar de incidir en esos errores tanto, ¿no? Gracias. Claro, muy bien Marta, gracias por tu opinión y es cierto, cuando uno no sabe algo hay una grabación en el canal sobre una pequeña conversación que tuvimos con la promoción de Max sobre errores también dura cinco minutos, ocho minutos.